Tu piel, tu la mía combina Oye que yo grabé esta rima en la cabina A mi me damos a la forma en que tu caminas Oye que en la cama soy miedo en que la tarima Oye baby tu piel, tu la mía combina Oye que yo grabé esta rima en la cabina Y me dame una mesa en la procede de la cabina Si tu se cuenta con la息ana, yo la he en la cabina Oye que yo la he en la cabina Solo ya me llore a diname, me lo hago Fuiste el mandamiento para mi Mi chico ni yo me echamos a alguien Si yo me tocaba y la boca ya no se acababa Y ya no le voy pasaje el celular Y ahora yo no me llame, la catedral con Y ella no le queda, pero yo no me doy de rojo Dice que no te quiero, yo se estoy bien Por la vida en tu rutina Si te quiero dar esta rima en la cabina A mi 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 la pez a la bolita en tu camina Si te quise así la cama sin nieve que en la tarima Dice que no te quiero dar esta rima en la cabina A mi mi la pez a la bolita en tu camina Si te quise así la cama sin nieve que en la tarima Suelta la cama sin más que la tarima Yo se me de encima, yo se te quiero dar una Siempre que yo diga que ella es una ley divina No entiendo que me tire que ella es una ley divina Hoy tú sabes morir, yo no te manda que dejes de enamorar Son cosas que ha visto de que esperamos me morrer En forma sexual no creo que se me jore Cuando te impale, te le digo que no me jore Baby tú la dulce, que rico tú eres No es el primer mal que tú me gustas Siempre ha sido la luce, está con la meruza Y en mi cama y no te cruzas Para hacerlo tú sabes que siempre hay una excusa Tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Y tú bien es el primer mal que tú me gustas Gracias por ver el video.